¡MÚSICA! 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 Este juego en el 84 era pequeño todavía, no podía jugar, ¿vale? No podía ir a salones recreativos a gastarme el dinero, ni tenía nada con lo que podía jugar en casa. Entonces, cuando muchos años después tuve un PC, entonces jugué a este juego y la verdad es que me eché verdaderas horas y horas jugando a este juego. O sea, es que parece increíble con lo simple que es, lo adictivo que puede llegar a ser. Y es más, lo voy a comprobar ahora mismo que me voy a echar un par de partidas. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí en el juego y vamos a empezar. Voy a meter los créditos. Da igual los créditos que meta, porque en verdad si te matan todas las vidas, o sea, si te matan todas las vidas de la partida, tienes que volver a empezar otra vez desde el principio. Da igual que me da 800 créditos, porque en cuanto me maten voy a tener que empezar otra vez. Pero bueno, voy a jugar un par de partidas, ¿sabes? Para que veáis como la cosa. Súper divertido. Mira, y el cerdo. ¡Cerdacor! Nosotros llevamos a Son... Son Goku, ¿vale? Que es el dios mono, este chino. ¡Ting, ting, 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 ting! Ahí, a recoger cosas. Cuando empiezan a salir bichos. Cada vez salen más bichos. Empieza flojito, porque empiezan a margar con estos y las pirañas. Pero... ¿y ahora? Ahí va, mil puntacos. Pero es que después, cada vez van saliendo más bichos. Cerd breaks de minuto. ¡ No, 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 no! ¡No, no! ¡No, tío! Mira, ahí sale con la nube y todo, ¿sabes? No había hecho. ¡No! ¿Pero por qué, tío? Mal. Es inútil. No, pero, pero, tío ¿En serio? Qué malo, tío Que vaya partida más mala, ¿eh? Permitidme que juegue otra Mira que he jugado partida Antes de grabarlo Y me han salido unas cuantas bien, tío Pero bueno ¿Estaré distrayo o algo? Vamos a ver, concéntrate ¿Veis los numeritos esos de ahí arriba? Son como fase, ¿vale? Cada vez que pasas por un punto de control De eso, pues Va aumentando la dificultad del juego Y es como os he dicho Van saliendo más personajes Más enemigos Que no he dicho Estoy consiguiendo buena puntuación Joder Más concentrado Vamos para arriba Que no me mola Eso nada Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Mierda a mí me mata Uy Uy, 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 uy El power ese lo tendría que haber guardado El power ese lo que hace El power up Una vida Power up lo que hace es que convierta a todos los enemigos en fruta Me tendría que haber esperado cuando hubiera salido Uy, 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 uy el murciélago A ver, me he cogido ¿Veis? Estos son nuevos Estos te lanzan Lanzas ¿Vale? Te tiran lanzas Que suena un poco redundante Te lanzan lanzas Cuidao Bueno, los platillitos estos Voy a dispararle 40 millones de veces Son 500 puntalos cada platillito No, 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 paso, paso Eh, eh Esto es un milpuntazo Tengo la tontería Uy, uy, uy Las libélulas No me jodió, eh Las odio Una especie de boss ¿No? Podría decirse que sí Ah, mierda Me mató la libélula Esa Qué mala leche, tío A partir de aquí Se complica Ter la marinera Ya empieza a salir bicho Hasta debajo de las piedras ¿Sabes? Si no veréis Abejitas Tienes que te tiran lanzas Ahora de todo Libélula Fuera Bueno, bueno, bueno Bueno, va Bueno, va No me he fijado Ni lo que he estado haciendo Uff Me ha dado de milagro Venga, hombre Estos son milpuntitos Otra vez lucido esto de blanco Madre mía Nunca me he llegado Tan lejos yo solo O sea No No, tío Joder Una mierda Hostia, qué bien Qué apunto, ¿sabes? Me ha caído la vida esa Hostia, 13, ¿eh? Te juro que Solo no me había llegado Porque este Se puede jugar a dos jugadores Y solo nunca me había llegado Tal lejos La verdad El juego es complicado, ¿eh? ¡No! Tío No, pero no salte Es que estoy jugando Con el pad Y Y se juega fatal Porque es que hay algunas veces Que le doy para adelante Para que ande Hacia adelante Y lo que hace es saltar Para arriba Malísimo Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, va Bueno, va Bueno, va Que me matan Bueno, va ¿Ves? He cogido el Pou Hostia Ah, esto es lo mismo de antes Esto no pasa nada Esto se hace así Taca, taca Ya está Todo esto No hay problema Ay, me ha dado tiempo De coger aquello ¡Hola! Aquí vienen por la espalda ahora Venga, me faltaba ya Venga, sí Venga, venga Va, va No, viene coño Ni de coña Ni de coña Ni de coña Y nos vemos en el siguiente Ya sabéis ¡Sed buenos!